hola a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer este delicioso pastel tipo cheesecake con base de coco y almendras los ingredientes y las cantidades las estás viendo pasar ahora lo primero que vamos a hacer será la base de nuestro pastel en un recipiente pondremos las claras de huevo el huevo las almendras molidas el coco rallado 250 gramos de queso batido 100 mililitros de leche edulcorante al gusto y el aroma o esencia de vainilla como pueden ver en la información del tamaño que he hecho este pastel lo he dividido en ocho raciones así que las calorías que tiene son bastante aceptables y sobre todo sabemos que estamos comiendo algo natural muy delicioso se puede utilizar perfectamente para desayunar si amanecemos con ganas de comer algo dulce o también para merendar mezclamos bien todo y a continuación engrasaremos y espolvorearemos con harina el molde que vamos a usar verteremos la mezcla y lo ponemos al horno durante 40 minutos a 200 grados centígrados mientras tanto vamos a ir haciendo la mezcla del cheesecake pondremos la mitad de la leche en un vaso y la calentaremos en el microondas unos 30 o 40 segundos más o menos a continuación agregaremos la gelatina que ya está hidratada una vez tenemos todo esto hecho lo agregamos al resto de la mezcla y batimos bien cuando se cumple el tiempo vamos a abrir un poquito el horno y le pondremos una cuña para que vaya perdiendo el calor poco a poco una vez tenemos preparada la mezcla y que la base se ha enfriado un poco lo sacamos del horno y le haremos unos pequeños cortes encima y agregaremos la mezcla de steel cake y agregaremos la mezcla de steel cake y agregaremos la mezcla de steel cake y a continuación lo ponemos a la nevera mientras cuaja un poco vamos a hacer el topping de los frutos rojos lo primero que haremos será poner a hidratar la hoja de la gelatina vamos a poner los frutos rojos al microondas hasta que estén bien cocidos y blanditos pondremos edulcorante al gusto yo le pongo canela en polvo porque me gusta el sabor que tienen los frutos rojos con la canela luego trituramos todo una vez estemos hidratada la gelatina se la agregamos y mezclamos bien esta es la consistencia que les tiene que quedar le agregamos el topping de los frutos rojos y este es el resultado final y bueno amigos esto es todo por hoy te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho que compartas el video con tus amigos que me regales un me gusta y nos vemos en el próximo video adiós